Bueno amigos y amigas de Youtube Bueno, acabo de ver la película The Last Stand, el último desafío de la última película de Arnold Schwarzenegger ya hizo lo que pasa con un par de cameos en las películas de los mercenarios pero digamos que su primer papel protagónico tras su aventura como gobernador de California pues ya sería esta película, The Last Stand Bueno, esta película está dirigida por el coreano Kim Ji Won y producida por Lorenzo de Bonaventura que ya ha hecho muchas películas con en los 80, ¿no? Si no me equivoco, este señor Rodentzo de Bonaventura es el productor de las películas Conan el Bárbaro y Conan el Destructor entre otras también de su arsenal y bueno ¿qué queréis que os diga de esta película? De esta película se ha hablado mucho en Youtube se han hecho muchas críticas y bueno ¿qué puedo decir yo que no se haya dicho en Youtube? pues prácticamente vamos a ver esto no es como como descubrir América, ¿no? o sea, esto ya es he dicho muchas cosas de de esta película mi impresión es que bueno para ser el regreso de Arnold Schwarzenegger no está mal yo la estoy viendo un poco al principio la he visto un poco con desgana, ¿no? con desgana porque Schwarzenegger ya no es el que era eso está claro ya no es el tío que era ya no es Terminator ni es Comando ni Predator ni hace nada de esas películas, ¿no? hombre si lo hubiera pasado como a su amigo Sylvester Stallone que a sus 60 y pico años Sylvester Stallone es un tío que está cachas que está formado pero desde que se hizo gobernador la verdad es que se ha desfasado mucho, ¿no? y es muy curioso como un tío que era culturista porque Schwarzenegger era culturista como un tío que era culturista como un tío que ganó 6 veces campeón de Mister Olimpia ha podido llegar a esta situación ha podido llegar a un tío gordo a un tío que ya que ni se puede mover ni se puede menear o sea ya no es lo que era Schwarzenegger ya no es lo que era yo creo que si se quiere meter a hacer películas que se mete a hacer otro tipo de cosas no sé siempre puede dirigir películas siempre puede producir películas, ¿no? hacer películas pero detrás de la pantalla porque ya lo que es delante ¿qué queréis que os diga? el cine de Schwarzenegger no se acerca ni de coña al cine que ve la gente joven con lo cual un tío como Schwarzenegger no puede acercarse ya a la gente joven a los chavales jóvenes que están descubriendo el cine de acción porque para eso están otros actores, ¿no? para eso están Jason Statham para eso está pues toda esta gente, ¿no? y bueno Schwarzenegger ya ya no es como Bruce Willis por ejemplo Bruce Willis puede seguir haciendo peli de acción Stallone igual Dolph Lundgren igual y más o menos todo el reparto de los mercenarios igual, ¿no? todos estos actores de los 90 igual pero porque no han dejado de ser actores y no han dejado de formar su cuerpo Jean-Claude Van Damme igual Jean-Claude Van Damme sigue haciendo películas aunque directa al videoclub pero al menos el tío se ve que está formado sigue teniendo esa plasticidad y la actividad que tiene por el contrario Schwarzenegger es un tío que aunque sea gobernador de California eso no quita que no tenga tiempo para ir al gimnasio porque para ir al gimnasio una horita todos los días yo creo que sí tendrá tiempo, ¿no? al menos un poco para no perder esa musculatura así que si ha perdido esa musculatura que tenía es porque le ha salido de los cojones no porque no haya podido de otra manera le ha salido de los huevos básicamente es un tío que podría haber seguido haciéndola y aunque no hagas ejercicio da igual o sea la alimentación es importante la alimentación en que no hagas mucho ejercicio es muy importante pero el tío no el tío se ve que está muy alimentado de tortas de galletas de Pringles de todas esas putas mierdas ¿no? en ese sentido se ha ido muy poco y esto es porque cuando su arsenal comenzó su carrera como gobernador de California juró que no volvería a ser actor no volvería a ser actor entonces ¿para qué sigue teniendo un cuerpo de culturista? dos cosas primero estoy viejo me estoy haciendo viejo y segundo no voy a ser actor pero ¿qué te has creído? que ibas a durar vamos a ver ¿qué te has creído? que ibas a durar toda tu vida de gobernador es que macho es que tarde o temprano te iban a quitar tarde o temprano te iban a quitar si no duras cuatro años duras ocho años si no duras ocho años duras dieciséis pero tarde o temprano te van a quitar te van a quitar entonces no me vale que digas porque entonces ¿de qué vas a vivir? si ya no eres gobernador de California ¿de qué piensas vivir? es un hombre que no ha pensado mucho en su futuro ha dicho bueno me quito esto de encima y que sea lo que Dios quiera entonces nos encontramos con que Schwarzenegger un tío de 60 años o casi 70 pues se nos quiere meter actor y no le da y no le da la película ha tenido buenas críticas a la gente le ha gustado sin embargo es curioso porque la película ha recaudado en taquilla menos de lo que ha costado la película costó entre 30 y 45 millones de dólares y recaudó 18 casi 18 millones y medio de dólares o sea prácticamente un poquito menos tampoco tanto pero un poquito menos de lo que ha costado ¿no? entonces es normal es decir es que Arnold Schwarzenegger quiero ver pues lo ve la gente que tiene pues de 30 años para arriba yo por ejemplo porque nací en los 80 entonces todos los que hemos nacido en los 80 y todos los que hemos a ser posible a mitad de mitad de los 80 para abajo o sea desde los 85 para abajo pues como yo ¿no? que nací pues en los 80 por ejemplo y mucha gente pues ¿qué te puedo decir? yo por ejemplo tengo 28 años pues de 28 años para arriba ¿no? de casi 30 años para arriba que es la gente que va a ver a su arsenal porque la gente joven de menos de de 30 años pues no va a ver a Schwarzenegger no va a ver a Schwarzenegger un niño de 15 años porque no sabe quién es Schwarzenegger no sabe quién es Arnold Schwarzenegger un niño de 15 años si va a ver una película de acción irá a ver a Jason Statham por ejemplo que es un poco más joven que tiene 40 tacos yo que sé o a Matt Damon ¿no? yo que sé habrá gente que ahora que va a ver a gente más joven pero a un tío de 60 años como Starone como Stallone o Schwarzenegger ¿quién lo va a ver? entonces claro es un tipo de cine muy selecto el que lo mete en Schwarzenegger y entonces bueno esta es mi opinión esto es una opinión que estoy dando de el regreso de Schwarzenegger al cine ya está muy viejo ya está muy muy eso y la película esta película se muestra mucho se muestra mucho que ya está muy viejo incluso la batalla final la pelea final contra Eduardo Noriega se ve que está muy cascado que está muy lento que solo pega un pu así un puñitazo así pin pin lo coge lo tira y todo más están muy cascados muy cascados luego tenemos también al flipado de Johnny Knoxville que es el que hace de Jackass haciendo el tonto haciendo el cafre y bueno y algunos actores secundarios que clichés de los cines del cine de los 80 y bueno que tampoco me ha me ha enganchado tampoco me ha enganchado mucho la película pero bueno la película es entretenida está bien yo a la película le pongo un 5 un 5 un 5 raspado porque si digamos que la película gira en torno a Schwarzenegger no sé yo antes de ver esta película he estado viendo a un usuario que dice que la película son todos actores protagonistas es decir que la película no está incorporada solo a Arnold Schwarzenegger sino a todos los actores que salen y que Arnold Schwarzenegger forma parte del canto yo creo que no yo creo que toda la película vamos a toda la película es para el lucimiento de Arnold Schwarzenegger para entonces aquellos frikis que nos hemos criado con el cine de acción de los 80 veamos otra vez más aunque sea por última vez o no porque a lo mejor esta es la última película de Schwarzenegger o es un nuevo renacimiento de Arnold Schwarzenegger entonces bueno ¿qué queréis que os diga? la película es entretenida la película está bien la película la vas viendo y bueno tampoco te aburre pero es que tampoco te emociona porque la película no es original es como un hombre no es un refrito tan exagerado como los mercenarios que es un refrito de clichés y escenas frikis del cine de acción de los 80 no es tan exagerado pero bueno oye hay ciertos chistes ciertos gags ciertos golpes que son graciosos joder no lo vamos a negar y bueno y eso es la película es que tampoco me quiero esplanar mucho porque es que ya la han criticado mucho ya la han criticado James Wallastain ya la han criticado muchos videobloggers por ahí o sea es que tampoco es cuestión de darle baza 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 algo que ya está muy visto simplemente me apetecía dar mi opinión de la película mi opinión es que Schwarzenegger está está chungo ya está ya jodido Schwarzenegger ya estás jodido macho dedícate a otra cosa porque esto del cine ya ya cuando uno primero lo que tenemos que hacer es aceptar a nosotros mismos tenemos que aceptarnos que si estamos gordos pues no podemos hacer películas de acción porque estamos gordos por ejemplo y no nos movemos bien o si estamos viejos si estamos viejos la edad hace la edad hace y tal y bueno al menos que sea Sylvester Estarón que este tío tiene 60 años pero claro sigue formando su cuerpo su límite y tal pues el tío puede hacer esceneración ¿no? pero ya Schwarzenegger es otra historia es otra astilla otra costilla de otro costado ¿no? es arena de otro costado entonces ¿qué queréis que os diga? la película está bien es entretenida pero la película que gira en torno a Schwarzenegger ya está muy viejo ya está muy pasado de moda no no he visto muy oportuno que Schwarzenegger volviese al cine de acción porque si lo que nos pretende es darnos aquel aquel actor carismático aquel actor formidable con un cuerpazo de la hostia tío cachas mazao como decimos aquí en España mazao o cachas pues casi como que ya no es ya no es el mismo que antes entonces creo que sus películas si va a hacer películas debían estar orientadas a otro tipo de cine a otra forma de hacer cine porque Schwarzenegger ya no es el que era ya no puede hacer el cine que hacía en los 80 y en los 90 ya no es el que era ya no es el que era ya se acabó ya su etapa se acabó y quiere yo creo que Schwarzenegger ha vuelto al cine forzado porque sabéis que dijo convencido cuando se hizo gobernador de California dijo convencido de que no volvería a ser actor y para mí que no es que sea un mentiroso sino que para mí que ha vuelto al cine de acción porque no sabe que hacer porque no sabe otra cosa que hacer porque es lo que hay hay lo que hay entonces ¿qué hacemos? ¿le metemos de de señor de la limpieza en un colegio? ¿o le metemos de policía municipal? claro es que es lo que sabe hacer actuar y bueno gobernar no sé si gobernará bien porque yo no soy norteamericano y no sigo la carrera de Schwarzenegger pero eso que lo digan los californianos o los norteamericanos o que lo diga otra gente ¿no? pero Schwarzenegger ya no es lo que era y ha elegido este papel pues por elegir alguno por elegir alguno porque es que no sabe hacer otra cosa nada más que esto que hacer cine entonces este viejo ¿qué va a hacer el pobre hombre? pero bueno la película está bien es entretenida se deja ver y vemos a Schwarzenegger tío aunque no le para más pero por lo menos le vemos sabemos que está ahí y nos echamos una risa ¿no? los que nos gusta este personaje y bueno esto es la crítica del último desafío lo que recomendable sobre todo para los frikis del cine de acción de los 80 y los 90 y bueno y ya está así que gracias desconecto y adiós